queridos amigos amigas qué tal cómo estáis hoy un vídeo intentaré que sea rápido y además casi es mi intención partirlo en dos porque porque esto es un vídeo ya se tenía que haber hecho hace tiempo si no hubiese tenido las dificultades con mi tiempo y en fin esto se tendría que seguir titulando probando distros amigables con ardor por ejemplo ya sabéis que tengo esta serie y vamos a meternos ya de lleno como podéis ver aquí tenemos un escritorio plasma como podéis ver cada plasma que distros está pues después de la entradilla vamos a verlo pues sí aparte de las dificultades que ya digo miro de solventar las como buenamente puedo la esperanza nunca se pierde como todos sabéis y efectivamente pude cargar en su momento en el pc este que ya os tengo acostumbrados el intel core i5 de sexta generación el viejito el que tengo rehabilitado y pude como os decía e instalar un cadene o en 5.27 en este caso es lo que hay ahora y remarco es lo que hay ahora ya pronto vais a ver por qué y pues quería seguir con la serie de probando los distros que van bien con el entorno ardor como todos sabéis y eso a nivel particular y a nivel general pues distros que a mí pues me han funcionado perfectamente que he estado muy contento con ellas y en este sentido cadene on hay vídeos por ahí si los queréis buscar dijo hoy ya digo no tengo tiempo pero sé que hay vídeos por aquí en que cadene on en su momento fue una de las distros que mantuve en el pc bastante tiempo y gozando de ella la tuve que quitar evidentemente porque me hace falta espacio pues para seguir creando contenido y haciendo otras pruebas como os decía pues distro amigable con ardor primero vamos a meternos que es lo que tenemos por aquí con el suso dicho inchi menos f mayúscula y vamos a desgranar lo muy rápidamente de momento como podéis ver un cadene on 22.045.27 porque porque está basado en ubuntu como todo el mundo sabemos y de momento vuelvo a remarcar de momento por ahora si no me miréis aquí abajo a la derecha porque ya hay una actualización hoy 29 del 2 del 2024 cuando puedo por fin meterme otra vez en mi setup lo que os decía él él y tedesco 800 g2 s f f etc 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 con tenemos una uefi que tampoco es muy antiguo aún se me pudo actualizar hasta cierto tiempo como puedes ver hasta el 11 del 4 creo que estos son los días y la notación anglosajona el 04 son los meses del 2022 o sea 11 del 4 2022 con lo cual no está nada mal lo de siempre el intel core de sexta generación un y cinco un largo etcétera que tenemos por aquí pues lógicamente la gráfica es una integrada una intel hd graphics 530 como habéis podido ver aquí también estamos con wayland ya directamente oye va muy bien va muy fino de momento vuelvo a reclamarlo de momento mesa 2401 que creo que esta es una de las actualizaciones que nos va a entrar y en la parte de audio pues que tenemos pues eso estoy monitorizando el audio a través de la vieja personas audio box 22 vsl súper descatalogar y sima muy descatalogada dicho de otra manera y el micrófono es un micrófono at 2020 en este caso el usb que ya conocéis de haberlo visto por este canal y que tenemos por aquí de momento pues tenemos alza tenemos jack y tenemos paywire porque medio tiempo a probar aquí todo un entorno arduo con toda su parafarnalia y incluido wine stagging para los dos o tres plugins procedentes del señor ventanas y funcionan perfectamente no sé si por aquí tenemos algo más interesante pero de momento aquí pues no voy a incidir mucho ya veis que os los estoy dejando también por si queréis echarle un ojo es por si os interesa temperaturas de la cpu aquí nos sale que esto está bajísimo y os puedo garantizar que así es bien una vez hecho el chinos y medio tiempo instalar un veto vamos allá pues si medio tiempo pues por lo antigua y viejita que esta máquina aún muchísimo más fría que la otra que visteis en el vídeo anterior aquí en este canal y como veis o bs ocupando solamente un 18 por ciento de cpu vamos a ir apagando cositas porque ahora vamos a la parte principal por lo que quiero hacer este vídeo sabéis por activa y por pasiva y las últimas noticias son que nos han actualizado ya la gente de cae de plasma a la versión 6 y ahora viene aquí obteniendo actualizaciones hay que tener un poquito de paciencia fijaos 907 actualizaciones de momento ya os dije que hacía bastante tiempo que no podía entrar en esta máquina renovación del sistema 900 paquetes y aquí me viene la aquí vamos plataforma pintel también vamos a tener una hermosa actualización si un par de juegos un par de juegos me hizo gracia que el space cadet pinball es exactamente el mismo que tenía windows xp ya digo en el último artículo que he leído de muy linux parece ser que es así pero vamos a verlo por aquí a ver si nos pasa de 5.27 como vemos aquí a las 6 en principio vamos allá con todo ello de momento pues yo por aquí no lo veo o no sé verlo selecciona la versión frente stop platform en fin no lo dilato más vamos allá como veis pues esto va un poquillo rápido hombre aquí no sale información paquetes a eliminar se va a ver que aquí tenemos yo digo perdonadme estoy muy espeso por muchas circunstancias vamos a continuar y parece ser pues esto va corriendo va bastante rápida la actualización y seguramente pues tendré que hacer un reinicio como ya nos tiene acostumbrado a cadereón sabéis que siempre pide un reinicio para acabar de instalar las las actualizaciones 907 paquetes imaginaos bien voy a resumirlo bien como veis reiniciar el sistema para completar el proceso de actualización nos vemos en el siguiente reinicio bueno pues ya estamos por aquí y os estoy tapando la sorpresa evidentemente estos son todos los digamos las secuencias que estoy grabando ahora mismo con obs y por lo tanto vamos a salir de aquí y a ver qué sorpresa y o sorpresa plasma se ha actualizado a 6.0 vamos a ver si a nos ha cambiado algo por aquí vamos a dejar esta ventana de bienvenida aquí de momento veo que está todo súper estable y vamos a hacer por ejemplo un inch y vaya la consola se nos ha vuelto microscópica pero es igual esto lo solventamos enseguida menos f eso sí vamos a hacerlo enormemente grande y vamos a ver qué nos ha entrado por aquí aparte de plasma 6 de momento aquí ya se me ha ido la vista 24 0.2 lo que sería lo que sería mesa a través del ppa de kisak esto por un lado kernel ya habéis visto que se me ha olvidado decirlo antes es el cabía genérico y así se ha quedado ya me está bien no quiero hacer muchos inventos dada también la capacidad digamos de intermedia de esta maquinita y como veis by wire que antes lo habíamos visto que estaba a la uno cero punto cero ya la tenemos a la uno punto cero punto tres también no sé si se nos ha actualizado algo más por aquí no lo dudo que de jack o de alza haya habido algo quizás si de alza sí porque ya habéis visto que había unas novecientas y pico actualizaciones para el sistema ahora vamos a hacerle vamos si podemos abrir otra ventana vamos a abrir una nueva ventana no se ha abierto tan pequeñita a ver el neo fech que nos depara y bien vamos a hacer un poquito más grande también cadene on 6.0 evidentemente el otro no ha cambiado nada ni es que lo tenga muy personalizado como estáis viendo y poca cosa más plasma 6.0 vamos a abrir lo que es las preferencias del sistema a ver si vemos alguna cosita más de momento no vemos ninguna cosita más lo que sí que me voy a poner es bueno esto sí que parece que haya cambiado un poco porque aquí arriba teníamos lo que sería todo lo que hay que poner de lo que sería parece que se nos ha cambiado de posición veis espacio de trabajo que estaba arriba del todo ahora lo tenemos por aquí abajo bueno exactamente no sé si esto es el espacio de trabajo lo que yo quería hacer no no es nada más una ampliación de lo que ya teníamos pantalla y monitor unas cosas nos han pasado arriba me tendré que poner las pilas porque ya habéis visto que me he puesto a grabar en cuanto me ha entrado la actualización de plasma 6.6 exactamente ahora me fijo qué aspecto y estilo ha ido a parar a la aquí a la zona intermedia creo que se han añadido un poco más de cosas vamos a ver acerca de este sistema perfecto versión de calle plasma 6.0 del otro pues evidentemente vuelvo a insistir no he cambiado nada no he tocado el kernel no ha tocado nada y aquí podéis ver además ya haciendo un inciso aunque esto lo ya digo lo voy a dejar para otro vídeo la parte del audio no quiero enrollarme mucho más pero si nos vamos a multimedia pues aquí tenéis a arbor a 8.2 ignoro si ha habido si ha habido alguna parte de la punto 3 fijaos lo que os digo porque creo si es que ha habido algo yo no no he podido hacer nada ya digo estoy ya prácticamente en el segundo mes con el tiempo muy limitado como os decía por temas personales y nada poca cosa más en fin de momento os estoy garantizando que esto es súper estable os voy a traer aquí a la pantalla principal para que lo veáis donde estoy monitorizando obs aquí está como podéis ver la carga de cpu un 21 22 por ciento y vamos a irnos a las salidas en grabación que estoy haciendo ahora pues nada se mantiene con el va a ph 264 por la gráfica como no podía ser de otra manera el audio me gusta tenerlo el vídeo bastante altito y poca cosa más puedo enseñaros hoy por aquí me voy despidiendo poniendo en primer plano el centro de bienvenida todo muy estable y os emplazo al siguiente vídeo en que podremos ver más cositas ya más relacionadas con el tema que nos ocupa ya habéis visto antes que ya estaba todo instalado y me dio tiempo a hacer una prueba y ardor me funcionó en ese momento pues perfectamente amigas amigos muchísimas gracias por vuestra compañía insisto muchísimas gracias por verme y hasta el siguiente vídeo que espero que sea lo más pronto posible gracias y hasta pronto